¡Hola! Yo soy Emma, bienvenido un día más al canal. El día de hoy comenzamos con la nueva sección Leyendo, reaccionando a Webtoon Cammas. Así que si tienes alguna historia publicada en Webtoon Cammas y te gustaría que la comentara aquí en el canal, puedes dejarlo en los comentarios. ¡Ojo! Solo Webtoon Cammas. Antes de comenzar con el video, un saludo muy especial a Kim Murquiza. Muchas gracias por seguir los audiolibros y videos del canal. Sin más que decir, ¡comencemos! Bien, la primera historia que vamos a leer se llama El pájaro y el roble. La autora es A.T. Leonis. Estaré dejando el link a su Instagram en la descripción de este video, así que puedes ir a revisar su trabajo y apoyarle. Leamos un poco ahora la sinopsis de qué trata El pájaro y el roble. Hace mucho tiempo, un pájaro volaba felizmente por la pradera. Ella soñaba despierta sobre mil y una historias. Uno ambicioso y otro soñador. Las perfectas contrapartes. ¡Yo quiero un final feliz! ¡Como en mis libros! Gritó Diana en su corazón, mientras miraba a su frío futuro esposo. No me rendiré. Yo sé que te enamorarás de mí. Bueno, al menos el pájaro es entusiasta. Veamos el primer capítulo. En el gran reino de Estokia, existe una historia muy conocida y difundida. El pájaro y el roble se ha de llamar. Desde ya digo que las ilustraciones me encantan. Estoy enamorada de esta ilustradora. No sé por qué no tiene más apoyo. Es hermoso. Continuemos con la historia. Hace unos cientos de años, un pequeño pájaro se apartó de su nido. Buscando aventuras y sensaciones nuevas, partió. No vueles lejos, pequeño pichón. El viento le susurró. El bosque es grande. Hay monstruos y demonios en la pratera. Unos con piel de cordero. Otros envueltos en plumas. Y aún más de ellos con los brazos abiertos y aparente amor en sus miradas. No lo haré. Solo deseo observar lo que me rodea, dijo el pájaro. Antes del atardecer, a mi nido volveré. Ok, se va, a pesar de las advertencias del pajarillo, se va por allí a explorar. Ok. Amo las ilustraciones, no lo sé. Ustedes no lo aman, están bellas, bellísimas. El pajarillo va por allí a investigar algo. Entonces llega al lugar y aquí alguien la está observando. Hace mucho tiempo, en un gran bosque, existía un pequeño árbol. ¡Inservible! Muchos seres del bosque bramaron. Nació en el centro del prato y sin embargo, es muy pequeño. Incluso sus raíces no pueden absorber el agua del suelo. ¿Por qué el sol no lo quema? ¿Todos aquí muy malos con este árbol? Claramente, ese árbol no es más que una molestia. Debería ser tumbado. ¿Por qué son tan malos con ese árbol que no les hace nada, ningún mal? Sí, túmbelo. Posicionándose en el corazón del bosque, como si fuera el rey. Debería ser quemado. ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Día tras día, los gritos subían. ¡Molestia! ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Inútil, inservible. A un punto en donde incluso los seres más pequeños del bosque podían escucharlo. Hasta que, en un amanecer, los gritos rompieron la tranquilidad ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! Era el pequeño árbol, sus súplicas resonaban en el bosque ¡Por favor! ¡Quiero vivir! ¡Por favor! ¡No seré inservible! Gusanos y termitas roían sus raíces queriéndolo tumbar Todos estaban en contra de este pobre árbol porque, no sé, creo que cualquier persona se volvería mala o rencorosa Si día a día le están diciendo cosas malas como a este árbol, que no le hacía ningún daño a nadie ¡Se los suplico! ¡Ayuda! El árbol gritaba y movía sus ramas desesperado por el dolor ¡Alguien, quien sea! ¡Por favor, ayúdeme! Todos oyeron los gritos suplicantes del árbol, que se hacían cada vez más fuertes y desgarratores No, esta imagen me transmite definitivamente toda la desesperación, tristeza del árbol Realmente se aprecia el sufrimiento en esta ilustración Y sin embargo, nadie acudió Día tras día, luna tras luna, los gritos suplicantes del árbol se atenuaban cada vez más Por favor, se los suplico Duele, duele mucho Ayúdeme, por favor Por favor, no quiero estar solo Nadie se acercó Nadie ayudó El pequeño árbol estaba solo La última noche ¿Qué nombre tan apropiado para una flor que mata al amanecer? Rara e inmortal No obstante Fácil de usar Difícil de detectar Dásela al pequeño árbol Ok, ¿esta es una diosa? ¿Algo de la naturaleza? ¿Tipo una diosa que quiere que le den la flor al árbol? Date prisa y no dejes que el sol te descubra De lo contrario No importará Incluso si soy la luna Mi cabeza rotará Algo Hay algo ilegal en darle esta flor al árbol Algo turbio de por medio Que podría darle problemas Y ya sabemos que esta señorita es la luna Su serpiente muy obediente va a llevar la flor hacia el árbol al parecer ¿Qué va a pasar? Me da intriga ¿Qué va a hacer esta flor? Me da intriga La deja caer Llega hasta la rama del árbol Aquella noche sin luna ¿Puede ser el sol? ¿Puede ser el sol? ¿Llega a ver el árbol? No es un roble Es un monstruo Los ha matado Ha matado a esas pobres criaturas Venenoso Es un árbol venenoso Sigo confundida A ver Señorita luna Acláreme la situación aquí Ok, sí La luna Y el sol Parece que no se llevan tan bien Al parecer Para que luna haga cosas a sus espaldas Luna está todo feliz con lo que ha hecho Con la destrucción que ha causado Dándole esa flor que no sé Qué poder tenía Tal vez veneno Al árbol Un personaje malo parece Villana De momento es la impresión que me da No sé si me equivoqué Ok, aquí vemos al árbol Y hay algo resplandeciente en su rama No sé qué será No se puede apreciar bien Aquí observamos que el luna Está yendo en una especie de bote Sí, está yendo en un bote Dice Dime ¿Reconoces esta flor? Ahí está la flor ¿Qué pasa todo? Su sirvienta creo Y lo niega Dice No, no reconozco esta flor Eso es bueno Me preocuparía si lo hicieras Sin embargo Deseo narrarte Una historia sobre esta flor Según las leyendas El primer fénix la creó A partir de su propia carne y sangre Y que luego de ser ingerida Transformaba la sangre de su consumidor En un veneno mortal Todo aquel que llegara a beber esa sangre Está destinado a morir lenta y dolorosamente En el momento que los rayos del sol Tocaran su piel La última noche ¿Qué nombre tan apropiado para una flor que mata al amanecer rara y mortal? Si quieres al polluelo entonces es tuyo Sin embargo Nada es gratis roble A cambio quiero que me des una posición más alta que a otras aves Deseo ser el que pueda volar más cerca del sol Y no salir lastimado Volar cerca del sol Bien Muy bien Si eso es lo que deseas ¿Quién es este humilde roble para negártelo? ¿Este es el mismo roble? Ahora se ha vuelto súper poderoso Ya nadie debería hacer bullying como antes A partir de ahora mis ramas te protegerán El sol nunca lastimará tus plumas Pero recuerda tus palabras pájaro Tu polluelo Es ahora mío ¿Está haciendo un sacrificio de intercambio? ¿Le va a dar a su hijo? ¿O qué pasó? Cuando el pájaro y el roble se conocieron Todo se quedó en silencio expectante El gran roble venenoso en el corazón del bosque que había capturado un pájaro Es solo cuestión de tiempo para que se deshaga de ese pájaro Muchos consolaron sus celosos corazones Noches y días pasaron El frío invierno La exuberante primavera El caluroso verano Y el hermoso otoño El pájaro y el roble pasaron juntos Se hicieron muy amigos al parecer El roble pensé que como que lo iba a destruir en algún momento Le iba a hacer daño Parece que no Se han vuelto amigos Y aquí está el hilo rojo del destino Están destinados a estar juntos No sé, ya me está gustando la historia Los susurros nos hicieron esperar Hay pájaros más hermosos Hay pájaros de mejor cantor ¿Por qué ese pájaro? ¿Por qué ella? Todos los que en un primer momento atacaban el roble Ahora que está fuerte, fortachón, potente Ahora quieren estar sus amigos y más bien le tienen celos al pájaro La hipotenusa, la hipocresía ¿Qué la hace tan especial? No muy lejos del lugar El viento se movió preocupado Tenía un mal presentimiento sobre todo esto Ok, aquí rebobinamos la historia Como que vamos de vuelta al inicio En el gran reino de Scotia Existe una historia muy conocida y difundida El pájaro y el roble se han de llamar En el gran reino de Estokia Existieron dos personas muy conocidas La doncella y el duque los han de llamar No sé, amo, amo, amo este dibujo Lo amo A ver, parece que la historia del pájaro y el roble Que hemos leído hasta ahora Está estrechamente conectada con la historia de esta pareja de aquí Así que está viendo la historia de esta pareja Vamos a saber el final de la leyenda del pájaro y el roble también Pareja de enamorados Va a ser una historia de amor definitivamente Vamos con un episodio más para esclarecer más la historia Para ver qué sucede con ellos Estoy muy, muy, muy interesada Muy emocionada por ver qué va a suceder Señorita, señorita Por favor, deténgase Señorita, ya está tardeciendo La noche pronto nos cubrirá Si no volvemos rápido, el señor entonces Tranquila, Dalia Mateo ya se encargó de eso Le dijo a padre que permaneceríamos esta noche en la finca del Muelle Rojo ¿Qué? ¿Tú? Así que por favor, no te preocupes De hecho, pensaba en ir a la librería Pero si tanto lo deseas, podemos volver a la mansión ahora Pero como el viaje es un poco largo, temo aburrirme sin un buen libro Así que... ¿Y si me prestas el que trajiste contigo? Siempre he tenido curiosidad por esas portadas floreadas En especial por ese tal activo y pasivo del que te escuché murmurar A ver, este activo y pasivo no será lo que me estoy imaginando ¡Oh, por Dios, señorita! ¿Cuándo me ha escuchado usted? No sé Dejen en los comentarios si... ¿Qué entienden con esto de activo y pasivo? No sé, o tengo la mente muy perturbada O es que me he visto mucho ya hoy No lo sé, pero está gracioso Yo... Me rido Lidera el camino, señorita Tu puerca interior te ha traicionado Esta vela es para ti Ella se va súper feliz Se salió con la suya ¡Yay! Señor, ¿sucede algo? ¿Por qué se detuvo? ¿Este es el joven? ¿Está en otro lugar o es tan cerca? Al parecer, mi suerte es buena hoy Ya puso los ojos en la presa aquí Como el roble al pájaro Encontré un perfecto pájaro dorado Cazador Ojalá seas un buen tifo porque si no voy a odiarte La señorita Gabriel María Alonia Diva Isley ¡Qué nombre! Yo ya quiero un nombre así, por favor Cabellera, castaña ópaca y ojos azules y piel clara Hija mayor del pisconde ¡Ay! El decir del exadón Siguiente Están buscando una esposa, ¿no? La señorita Infante Mares Cabellera, castaña clara, casi rubia Siguiente La señorita Josefina Regina Pauletti Siguiente La señorita... Siguiente Este hombre que está buscando Pero, ¿por qué de repente el señor ha decidido casarse? Desviar mirada Está nervioso porque se quiere casar de pronto Y presento aquí muchas mujeres y me dice Siguiente, siguiente, siguiente ¿No tiene ningún tipo de presión? ¿Estará siendo amenazado? No, no, no Es más probable que sea el señor quien esté amenazando a alguien Detente Hecha Lee toda su información disponible La señorita Diana Odette Edibarne Lofty Estos nombres, qué elegancia la de Francia Me pregunto si esta decisión es antes de echarle el ojo en el bosque, en el parque, no sé O es después, a ver Segunda hija del Cassiano y Eleanor Edibarne Lofty Tiene apenas 57 años Los padres, no No ella Su padre, un nuevo rico No cuenta con títulos nobiliarios Su fortuna surgió hace 108 años Cuando compró una propiedad a las afueras de la ciudad La cual resultó ser una fuente de Cristian Eva A pesar de contar con una alta solvencia económica No tienen un poder real en la jerarquía del imperio Lo cual les impide expandirse más Para solucionar esto, la pareja Edibarne ha puesto a sus tres hijos en el juego Alessandro, el hijo del medio y único varón, es el heredero del legado familiar En cuanto a sus hijas, se enfocaron en ellas para escalar la pirámide social La señorita Diana fue educada para servir a la iglesia Esto con el propósito de ser una doncella para posteriormente concebir al hijo de uno al lado Mientras que la hija mayor, Henrietta, fue comprometida con un vizconde Sin embargo, se ha verificado información sobre su fuga Esto a raíz de su rechazo hacia el compromiso Mmm, interesante Razón por la cual la pareja Edibarne ha movido todas sus esperanzas a la señorita Diana Y ahora buscan casarla con algún noble Ok, ¿sus padres la quieren casar por conveniencia? Bien, Alex, envía una carta a la residencia de Vane Escribe que estoy interesado en realizar algunos contratos Esa, esa mocosa malagradecita se largó Y se atrevió a irse y dejarnos como si no nos debieran nada Escupiendo en nuestras caras todo lo que hemos hecho por ella De su hermana mayor, ¿no? Que se fugó Despreciando incluso al vizconde ¿Por qué estás tan tranquila? Esa malagradecita continúa desaparecida Porque conozco a nuestra hija La madre aquí toda tranquila Hay que preocuparte por nada El mundo de afuera es cruel con las mujeres En especial con una tan bella Tarde o temprano será obligada a casarse y procrear Ya sea por nuestra mano o cualquier otra Las posibilidades de que se case con un noble sin un centavo para respaldarla es nula En ese momento solo le quedarán dos opciones Casarse con un pobre o ser el juguete de algún noble ¿Crees que no usará su magia para volver al verse en tal situación? ¿Y si vuelve embarazada? Bueno, aún no he encontrado algo que el dinero no pueda arreglar Los padres no me dan buena espina para nada Ni el papá ni la mamá son como súper interesados Hasta este momento de la historia No sé si me equivoqué después Ok, volvemos con la imagen No me digas que ya terminó Por favor, no, 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 no Ya terminó el episodio 3 Me ha encantado mucho esta historia Está interesante Da ganas y vale la pena seguir leyéndola Tanto por la historia, la ilustración Todo está perfecto en mi opinión Y bueno, como ya dije Dejaré el link en la descripción de este video Para que puedas ir y continuar leyendo la historia de El pájaro y el roble A mí en lo personal me gustan bastante las historias Que tienen que ver con leyendas, con mitos, con cosas así Y también asociadas a la realidad Y esta historia cumple esas dos cosas que me gustan tanto Por un lado tenemos la leyenda del pájaro y el roble La cual va a ser trasladada a los dos personajes que vemos Así que vamos a ver qué sucede con ellos Los padres de ella quieren definitivamente casarla por interés Además, para la época en la que está ambientada la historia Un compromiso es muy importante para tener más estatus Para tener una vida estable en general No sé cómo se vaya a tomar ella el compromiso Por lo que he visto parece una chica bastante calmada Bastante risueña No creo que se oponga Respecto a él No sé sus intenciones reales De querer casarse Si se ha enamorado de ella Flechado de pronto O tiene algún interés de por medio Aunque intereses no creo muchos Porque cuando le dieron información sobre ella Dijeron que no era una familia tan importante o adinerada Así que será más un interés romántico tal vez Podría ser, yo no sé Ya lo iré viendo, leyendo los próximos episodios Y si tú también quieres saberlo Puedes ir a continuar la historia Voy a continuar leyendo Webtoon Canvas Así que si tienes tu historia y quieres que la lea Puedes dejarlo en los comentarios Repito, solamente Webtoon Canvas Sé que nos encantan las historias como La Emperatriz Divorciada Hombres de la Arén Caída del Espacio Secretos de Belleza Todos están en Webtoon Originals Pero también hay historias muy muy buenas en Webtoon Canvas Como esta que acabamos de leer Que merecen la pena ser leídas y ser apoyadas Hay muchos de nosotros que estamos escribiendo Creando historias Ya sea con ilustraciones Sin ilustraciones Pero todas merecen el mismo apoyo y reconocimiento Es por eso que he abierto esta sección Para poder dar mayor difusión a estas historias Para poder disfrutarlas todos en conjunto Y más que nada apoyarnos mutuamente entre todos Porque ese es el punto Darnos apoyo Darnos comentarios positivos de aliento Para continuar con nuestros proyectos y sueños Muchas gracias por ver este video No olvides seguir a la creadora de esta bella historia En sus redes sociales De las cuales puedes apreciar en la pantalla de aquí Y sin más que decir Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!